Hola que tal, los saluda Duxativa y vamos a hablar sobre la E3 2013 y Nintendo Nintendo, se acuerdan que Nintendo confirmó que no iba a haber una conferencia de prensa de Nintendo obviamente en la E3 Muy bien, el día de hoy Nintendo confirma que va a haber un evento, si un pequeño evento por así decirlo en la E3 Para no defraudar a los fanáticos, no? Esto solamente va a ser en el módulo de Nintendo, nada más, en el módulo de Nintendo Esto fue confirmado por Reggie, Reggie Films, que es, bueno, Reggie, pues el huevón que... El grandote, pues, ese negro, que era bueno, no sé cómo se llama, Reggie Y Shigeru Miyamoto también va a hablar en la Nintendo E3, en el evento de la E3 Esto está confirmado, obviamente, y también va a contar con Shigeru Miyamoto El cual va a hablar más que nada sobre el software de la Wii U Y van a mostrar todo lo que es Wii U en la E3, obviamente en su módulo, no va a haber conferencia de prensa ni nada Y también lo interesante es que las personas que estén en la E3 van a poder probar por primera vez todo lo de Nintendo Todos, o sea, todos, todos, todos los que estén ahí van a poder probar todos los objetos de Nintendo, de Wii U, todo, 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 todo Cosas que se vienen confirmadas y que veremos en la E3 es lo siguiente Un nuevo juego de Mario, Mario Kart y Smash Bros Aparte se van a mostrar otras cosas que no se han dicho aún, pero por confirmado ya Nintendo confirmó que se viene un nuevo Mario Mario Kart y Smash Bros Ok, así que si eres fanático de Nintendo y deseas saber algo de esto Ok, solamente habrá que esperar hasta este día del evento No han dicho un día específico, pero han confirmado que van a estar en su módulo Así que, qué chévere que Shigeru Miyamoto esté ahí, ¿no? Sería chévere jugar con Shigeru Miyamoto, ¿no? Un Zelda o un Mario, no sé, y partí de la madre, ¿no? Ah, toma por tu puto Pikimin Así que me despido, Fiduxa Like, bolitos, comenta Y obviamente nos veremos a la próxima Saludos gamers, chau